Diego Pulido y Alejandro Romano quienes fueron seleccionados para participar en el International Air and Space Program de la NASA se encuentran listos para realizar su viaje el próximo mes los estudiantes recibieron la noticia entre los meses de abril y junio por lo cual se dedicaron a hacer actividades de recaudación para poder juntar cinco mil dólares debido a que las autoridades del gobierno no pudieron ayudarles a veces es muy sencillo ver una persona que gana algo desde la casa y pensar que tiene todo y se lo dieron pero cuesta trabajo conseguir el recurso esfuerzo constancia y enseñanza estuve haciendo unas libretas personalizadas para vender y también estuve tocando la guitarra en algunos bares para conseguir el dinero somos los primeros pero no vamos a ser los últimos la gente nos pregunta cómo lo hicimos y si es necesario que sepan que esto es posible que nada más es estar pendientes de las convocatorias y que crean en su capacidad el viaje de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cancún ITC a Hotsville Alabama Estados Unidos está programado del 14 al 20 de noviembre del presente año y mientras la fecha de irse llega ambos estudiantes siguen reforzando sus conocimientos científicos para cancún channel y contrapunto noticias Alejandro Estrada nos vemos en la próxima y y y y y y y